¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Víctor Lidoitia y el día de hoy les traigo el tutorial fácil de la música paraguaya Pacholi y vamos a ello entonces empezamos la tercera cuerda dos veces al aire 0, 0, luego 1, 1, segunda, 3, 3, 0, 0, una pequeña pausa luego 2, 0 otra vez 0, 0, 1, 3, segunda, 1, 0, segunda, 1 Muy bien, eso mismo repetimos La siguiente parte hace esto, 1, 1, segunda, primera también 1, 1, 1, otra vez 3 veces hace esa parte del 1, 1, 1, luego 1, 3, 0, primera, luego nos vamos a la siguiente parte 0, 0, tercera, 1, 3, segunda, 0, 0, otro, 0, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 1 Bien, hasta ahí tenemos la primera parte, voy a hacer de seguido Muy bien, ya tenemos la melodía principal Bien, entonces ahora vamos al estribillo Empezamos en la segunda cuerda de 1, 1, 0, 3, segunda, luego nos vamos a la tercera, de 2, 2, 2, 0, tercera, 0, segunda Luego nos vamos a la primera cuerda, 1, 1, 0, 3, en la segunda, 3, 3, 1, 0, primera, luego otra vez 1 en la segunda 1, 0, 3, segunda, 2, 2, 2, 0, la tercera, segunda, segunda, 0, cerramos, 0, 0, tercera, 2, 2, 0, 0, 1 Y volvemos a repetir el coro El estribillo Muy bien Luego lo que hace es repite otra vez todo lo que hicimos Entonces desde el comienzo El estribillo Otra vez el estribillo para el final Y para el último estribillo lo haremos hasta el 0, 0, no más allá Que sería 1, 0, 3, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, entonces nos haremos el 1 Y de ahí pasamos al final ¿Cómo va a ser el final? Primera cuerda de do 3 Acá 3, 1, 0, primera 3 segundos, vuelvo otra vez, 1 1, 0, primera 3 segundos, 0 1 segundos, 0, 1 ese sería nuestro final entonces quedaría así y eso es toda la canción bien, voy a hacer de principio a fin la canción, para que pueda tener como referencia 1, 0, 1 1, 0, 1 2, 0, 1 2, 0, 1 2, 0, 1 3, 0, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, eso es todo. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!